Música 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 Esta vida es tan corta, mi vida yo le he prestado, para amarte siempre, siempre, con los hilos del amor. Música La motivación mayor, es por supuesto, es la presencia de la gente que nos visita del interior y exterior del país, quienes pueden atestiguar ello y difuminar por el mundo entero el porqué, cuáles son las razones fundamentales para tener este título de la obra maestra. Y acá están los argumentos, los danzarines, nuestra música, la presencia de nuestros artesanos con estas maravillosas creaciones, que van de un detalle desde el anillo, desde un arete que representa esta especialidad, en este caso, la hoja de coca. Es una muestra de la argumentación presentada ya desde los años 90 en la carpeta de postulación. Un trabajo de 11 años minucioso por un equipo de investigadores que lograron realizar distintos proyectos y distintos trabajos para que esa carpeta de postulación tenga los elementos inherentes exigidos por la organización internacional, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, el acrónimo UNESCO. Y fue esta carpeta de postulación la que permitió ser la única manifestación dentro de esta categoría de las 90 que existen en el mundo entero para ser denominada como obra maestra. La característica única de nuestro carnaval, a diferencia de otras como el de Barranquilla, el de Venecia y el de Brasil, que nuestro carnaval tiene una argumentación telúrica religiosa y que tiene argumentaciones reales y se aleja de lo pagano. En algún momento se había dicho que nuestro carnaval era pagano religioso, pues no es así. Lo pagano queda de lado cuando se demuestra precisamente que la cultura, el folclore, aspectos etnográficos son la base fundamental para presentar motivos sólidos ante la UNESCO. A ello se reúne el factor religioso, que es un proceso litúrgico que viene ya más o menos desde el mes de septiembre, muchos meses antes, que es un proceso preparatorio, donde las veladas que están siendo organizadas por el ente matriz, la asociación de conjuntos, van siendo programadas y también al interior de los conjuntos, siendo un requisito sine qua non que participen de las mismas los danzarines que son de esta parte de nuestro país o los que nos visitan. Y por ello es de que ese aspecto religioso y cultural marca una diferencia al ser único en el mundo entero. Y precisamente, Ernesto, la Fraternidad Morenada Central, fundada por la comunidad Cocani, se constituye en una de las más prestigiosas. Una de las más prestigiosas, una de las más requeridas, una de las más beneficiadas, esperadas. Todo el mundo quiere ser parte de esta Morenada, por toda la trayectoria que tiene, por las presentaciones que logran tener también a nivel internacional, que sin duda es una oportunidad grande para mostrar nuestra cultura. La belleza no se aleja, por supuesto, de la presencia de las integrantes. Esta es una muestra. Amigos, en imágenes les reflejamos este último convite. Domingo, aquí en Oruro, Bolivia. 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 ¡Gracias! Música Música Y ahí ha concluido Ernesto el ingreso de la morenada central Cocani, fundada por la comunidad Cocani, concluye su paso, decimos, por el palco de la avenida 6 de agosto ya que el inicio prácticamente ya está por la avenida Cívica, un conjunto sumamente grande sumamente numeroso el que ha ingresado Gladys, decíamos que el inicio, la cabeza de la morenada se encuentra ya casi por la avenida Cívica y está concluyendo recién por el palco de la 6 de agosto. Claro, son 1500 tanzarines, Alejandra los que son parte de la morenada central fundada por la comunidad Cocani entonces, 1500, imagínese en todo el trayecto por este sector, ya podemos apreciar el conjunto folclórico Tobas Zona Sud este conjunto que la creación de la danza de los Tobas surge a inicios del siglo XX cuando algunos vecinos de la avenida Boulevard, hoy conocida como avenida 6 de agosto, donde estamos precisamente, deciden incorporar una nueva danza más al carnaval de Oruro y de esta manera, formar el primer grupo de Tobas son 102 años 103 años de los Tobas Zona Sud Alejandra efectivamente gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.